... ¿Cómo andamos? Gracias por venir. Bueno, una degustación de vino, degustación entre comillas, porque aquí la gente viene a pasarla bien, a comer y a tomarse un vinito. Todo esto, gentileza de Vinería Nueva Roma, con Susana Betiola a la cabeza y toda la familia de la empresa, que bueno, siempre promocionan bodegas y en este caso la bodega Lesteco de Salta con una buena cantidad de vino y champán también. Hay Don David Blanco, Ciclos Blanco, Don David Tinto, Ciclos Tinto, un vino Selección Especial y bueno, el espumante Esteco Rosé, que va a ser el broche de oro que va a ir con el postre. ¿Y con qué acompañar esto? Bueno, el menú, una buena tabla de fiambre premium, preparada por el Rey del Queso, que nos tiene acostumbrados a este tipo de tablas y manjares. Luego una colita de cuadril rellena, que la especialidad de Marcos y Raúl ahí en la parrilla, acompañada con una milhoja, una milhoja de papa, huevo y cebolla. Mejor dicho, milhoja, pero digamos tortilla, ¿no? Música 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 Cambiamos totalmente la iluminación, con Héctor Estetre a la cabeza, nos aconsejó y nos hizo este trabajo, donde bueno... ¿Se nota un ambiente más cálido? Más cálido, que se pueda atenuar la luz, se viene la parte del techo, que vamos a cambiar por la acústica, para bajarle un poquito los decibeles a la cantidad de gente, y bueno, hay alguna pintura y alguna otra cosita que ya está en marcha. ¿Y se viene la chopeada? Parecía imposible, ¿no? Estábamos con las paellas y todo eso, que estamos en el verano, ya estamos en el verano, y bueno, ya se van a venir las dos chopeadas que tenemos programadas para este año, y algo sorpresa que vamos a hacer en el verano. Te agradezco por venir y bueno, y difundir todas estas cosas, que para nosotros hay una sola cuestión, corazón y ganas de hacer las cosas, desinteresadamente todo lo demás de este grupito de gente que le mete el lomo a todo esto.